La Cineteca Nacional trabaja en la restauración de las películas Ensayo de un Crimen, Nazarín y los Olvidados del cineasta español Luis Buñuel. Nosotros estamos trabajando ahorita tres películas de don Luis Buñuel. Hicimos hace algún tiempo la digitalización de Ensayo de un Crimen, que ahora está casi por concluir el proceso de restauración. Digitalizamos también la película de Nazarín, que son películas muy importantes en la trayectoria y en la carrera de don Luis Buñuel. Vamos a iniciar próximamente ahora en febrero, iniciaremos el proceso ya de restauración de imagen como tal y acabamos de recibir los materiales negativos de Los Olvidados, que nos facilitó la Fundación Televisa. En entrevista con Otimex, el también encargado del Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca, explicó que el proceso de rehabilitación del material es un trabajo nada fácil, pues primero se requiere de una investigación sobre el filme, la gestión de los derechos, limpieza cuadro por cuadro, digitalización y de igual forma corrección de defectos de imagen y sonido. La película dicta el tiempo que requiere de intervención. Sin embargo, nosotros tratamos por supuesto siempre de hacerlo lo más rápido posible, lo más eficiente, pero sí, digamos, una película para asumir y determinar un trabajo bien, más o menos te llevaría unos seis meses de trabajo. ¿Cuánto tiempo? Depende siempre de la cantidad de personas y la cantidad de máquinas que tengas disponibles para poder hacer el trabajo de restauración. Nos da mucho gusto ahora poder trabajar películas de un cineasta tan importante como Luis Muñuel, que estarán a la altura de los grandes festivales y estas películas se podrán mostrar en escenarios, en foros muy importantes como Cannes, como Berlín, como Venecia, como Boloña. Esperamos que todo funcione de esa forma. La restauración de estas películas forma parte de la retrospectiva de la Cineteca Nacional, que está organizando para acompañar la exposición dedicada a Luis Muñuel, que se prevé para abril próximo, donde además de exhibir sus películas, contará con la muestra de documentos inéditos del cineasta. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.